¡Hola! ¡Feliz aniversario Colegio Cervantes! La familia cervantina les brinda una cordial acogida a esta ceremonia en que celebramos nuestro octavo aniversario. ¡Feliz aniversario! 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 En este momento es una emoción muy grande porque ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo y mucho sacrificio para tener todo esto y ver que todo el colegio cantó, que todo el colegio se siente feliz, contento y participa de este proyecto educativo, estoy feliz, emocionado y con ganas de seguir dándole más para que ustedes, los alumnos de este colegio sean los mejores en un futuro que se venga. Muchas gracias por su apoyo y nos felicitamos, que el colegio sigue así y como alumno, muchas felicitaciones. Y aquí con el don de 2006 y hasta el día de hoy ha tenido mucho avance, ha sido muy bueno y lo bueno del colegio es que tú ves todos los avances que se han hecho a medida de todos los años el colegio ha avanzado, hay una cantidad y eso uno como papá se siente orgulloso porque se ve que están haciendo cosas para los niños y para las personas que trabajan acá. Me parece que es muy bueno que hayamos tenido un buen aniversario, que hayamos pasado todo bien y que el colegio siga avanzando, siga cumpliendo su meta hacia el futuro. Mira, con el acto recién terminado, una súper buena impresión. Yo creo que el colegio tiene muchas posibilidades, muchas posibilidades de ser un gran colegio en la medida que se entienda que un colegio se construye en conjunto. Un colegio se construye, como lo he dicho muchas veces yo, en la sala de clase, se construye clase a clase, así se construyen identidades, clase a clase con el trabajo en la clase. Y yo creo que esto demuestra que el colegio puede lograr cosas importantes a nivel de grupos humanos. Así que, felicitación a todo el colegio, es súper contento de haber llegado acá. Muchas gracias por su comentario en el colegio.